El Señor está intercediendo por vos, el Señor está haciendo algo aunque vos no te des cuenta. Dice que el Espíritu gime, no nosotros, es el Espíritu, pero también es cierto que nosotros gemimos. Acá leemos algo misterioso, es algo espiritual, es algo que no lo vamos a poder entender en su plenitud. Pablo dice con misterio, el Espíritu está pidiendo por vos. Puede que no siempre parezca que sea así. A veces cuando pasamos por un dolor inmenso, intenso, inexplicable, nos preguntamos qué bien puede haber detrás de esto, pero Dios dice que todo lo que nos pasa en esta vida está dispuesto para formar nuestro carácter de Cristo. Nuestras vidas no están controladas, escúchame, tu vida no está controlada por fuerzas impersonales, no está controlada por mantras ni energía, tu vida está controlada por una persona divina real que es el Espíritu Santo y habita en tu corazón. Más allá inclusive de tus pecados y de tus desaciertos y tu argelería, Él está contigo y Él guía tu vida.